La Biblioteca de México José Vasconcelos, además de ser un edificio con gran historia y valor arquitectónico, posee grandes tesoros de los que pocos conocen. Con un acervo de 270.000 libros en cinco bibliotecas personales de destacados escritores, poetas, editores y académicos, conforma uno de los acervos más importantes para la literatura mexicana del siglo XX. La Biblioteca de José Luis Martínez está conformada por 75.000 ejemplares, donde predomina la literatura mexicana y universal, así como la historia del arte, además de primeras ediciones de escritores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, constituyendo a la colección más extensa dentro de las bibliotecas personales. Don José Luis Martínez tiene algo que también a eso se dedicó en vida, fue un crítico literario, fue, se dedicó también al ensayo, a la crítica literaria y sobre todo en esta sección tenemos parte de sus publicaciones, en donde sobre todo aborda la temática de Nezahualcóyotl, de Moctezuma, Hernán Cortés, que poco hay sobre él y en este contenido, en el contenido bibliográfico, amerográfico y documental que tenemos, podemos creo que justamente volver a recrear esos contextos del siglo XX que ya son irrepetibles y que por otro lado nos van a permitir proyectar y tener esa experiencia histórica para que las generaciones que vienen conozcan cómo fue nuestro pasado histórico. Y algo muy interesante que les quiero mostrar, que es algo que difícilmente vamos a poder encontrar en una biblioteca, es justamente este libro, que es una de las ediciones que tenemos acá, es de Octavio Paz, que se llama Sol sobre una manta, de Pedro Coronel. Pero lo interesante también es de que en esta publicación vamos a tener una dedicatoria de Octavio Paz, que dice, este ejemplar es de José Luis Martínez, su amigo Octavio Paz, México a 19 de enero de 1978. Y así vamos a ir encontrando los grandes tesoros que tenemos en esta biblioteca, que nos permiten sobre todo, como ya mencioné anteriormente, preservar y conservar y rescatar la memoria del siglo XX. Cada arquitecto fue y visitó la casa de los bibliófilos para tratar de ambientar, de mimetizar los espacios. De ahí que estos tonos que ustedes ven, sea muy, haga una referencia como estaba en la casa de don José Luis Martínez. En esta biblioteca, algo muy importante que vamos a apreciar es justamente el acomodo. Su diseño fue, se trató de respetar el acomodo que tenía don José Luis en casa y se trajo para acá. Entonces, ustedes van a ver aquí, no temáticamente, sino por salas. El espacio es muy confortable. Los arquitectos, en los cubículos que tenemos, cuidaron mucho ese aspecto. La parte de comodidad, de que el usuario cuando venga se sienta a gusto, sienta que está en un oasis, en un remanso de paz para su lectura. La parte de comodidad, de que el usuario cuando venga se sienta a gusto,